¡Suscríbete al canal! ¿Ya jugaste? No, ahora en un ratito arrancamos ¿Cómo fue el tema de la inscripción? Nos contactamos por el tema Es como un ambiente familiar O sea, fuimos a un torneo, ya sabíamos más o menos como venía Igual se había suspendido esta fecha Creo en noviembre por allá por una tormenta Y me dijeron que había un cupo Así que aprovechamos Para armar un equipo así Medio a la apurada, pero lo armamos Y acá estamos ¿Qué es lo que tiene el bolet playero? A diferencia del otro bolet Es otra cosa Por ahí, también que esto es una mezcla Porque viste que entra el bolet playero Y el bolet lindor No es el bolet de dos que por ahí tiene otras reglas Pero es como que uno Que se yo, viste, el tema de la arena Y esto es más que nada porque es de cuatro Es más ambiente familiar Es como que uno viene a extenderse un poco más Son torneos cortos del día O un par de... Capaz que son dos fechas, cosas así Así que es lindo por ese lado, viste Como que uno... Por ahí sale la rutina Yo durante el año juego indoor Y ahora hago... En el verano casi siempre sale en torneo De así de arena Así que aprovechamos y jugamos un poco ¿El equipo tiene nombre? Nos ponen... Los nombres nos ponen acá O sea, te anotan y ponen nombre de... Nosotros tenemos uno de planta, por ejemplo Pero escuché también que hay de pájaros Cosas silvestres, así Es como que lo... Te lo ponen ellos mismos Lo ofician ellos En verdad que está muy bien organizado Me gusta aparte lo que es el lugar Cómo está ¿Cómo ves al equipo para...? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ganar? No, no Hoy es divertirse Porque, como te digo Nos armamos así medio a las apuradas Por ahí capaz que si venía a competir Venís jugando otros partidos Pero ahora fue medio familiar Juegué con mi cuñado La madre, la hermana Así que es más venir a divertirse Pasarla bien Y sí, siempre, viste Es como que hay varias zonas Así que todos más o menos se van felices Porque tenés varias zonas Y... No, no Ese es el propósito hoy en día Es eso Más que nada